Les presentamos las noticias de hoy miércoles 24 de julio Incibume prevé lluvias en Boca Costa, Altiplano Central y Franja Transversal del Norte El Instituto Nacional de Sismología, Volcanología e Hidrología Incibume informa inestabilidad atmosférica que causará lluvias con actividad eléctrica En regiones como Sur, de Valles de Oriente y Sur del Altiplano Central en horas de la tarde o noche Ministerio Público busca ilícitos y presuntos pandilleros en Magdalena Milpas Altas El Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional Civil Desarrolla diligencias en inmuebles de Magdalena Milpas Altas Zacatepeque Con el objetivo de capturar a presuntos pandilleros y de comisar objetos ilícitos Provial informa trailer volcado en el kilómetro 134 de la ruta CA2 La Dirección General de Protección y Seguridad Vial reporta únicamente daños materiales El furgón obstruye del carril izquierdo con dirección al occidente en el kilómetro 134 en Nahualate, Xuchitepeque PNC decomisa colmillos con droga durante allanamiento en Petén La diligencia de allanamiento ocurrió en el barrio del centro en San Francisco Además la Policía Nacional Civil informó de la captura de una persona de 27 años Lo sorprenden portando dos pistolas de manera ilegal A un costado del Coliseo Municipal de Esquipula, Chiquimula Fue detenido el de 24 años Por ser sorprendido cuando en un picó portaba de manera ilegal dos pistolas Por lo que fue puesto a disposición de un juzgado correspondiente Motorista fallece al derrapar en ruta CA2 Occidente Provial atiende el hecho en el kilómetro 102 Ju dirección de Santa Lucía Coctumalguapa Las autoridades señalaron también que debido al hecho se ha obstruido el carril izquierdo con dirección a oriente Bukele ratifica ley que suspende aranceles de casi 110 productos en El Salvador El presidente de El Salvador Nayib Bukele ratificó una ley que suspende aranceles a 116 productos para contener el alza de los precios de los alimentos Informó la Casa Presidencial El presidente Nayib Bukele ha sancionado la ley especial para promover competitividad y facilitar acceso a productos de la canasta básica ampliada Señaló en su cuenta de X John Biden regresa a la Casa Blanca tras recuperarse del COVID-19 El presidente estadounidense John Biden dijo que es fantástico estar de regreso en la Casa Blanca en su primera aparición en público Después de que decidiera el domingo pasado abandonar la carrera a la presidencia y tras estar aislado en su casa de playa en Delanguare por COVID-19 Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio reportó Orlando Ramírez para IzabalenseTV y Radio Feilo